Bien, la semana ha ido bien de entrenos, la pena, la lesión de Javi, que bueno, pues exceso de ganas, muchísimo ímpetu y el no saber frenar en un momento determinado, pues bueno, ha tenido esa pequeña rotura y ahora puede poder esperar, pues bueno, un tiempo determinado, ya iremos viendo. Y por lo demás, bien, buenos entrenos, buena actitud y con muy buena energía y bueno, sabiendo el tipo de partido que nos espera el domingo y con ganas de hacer bien las cosas. ¿Qué análisis haces de uno de los equipos importantes que está arriba de la liga como es el Granada? Sí, a ver, siendo diferentes, está claro que, que bueno, que en la liga se ha abierto una brecha muy muy importante de los cinco de arriba y luego podríamos meter a otro, bueno, con otro estilo, con otras plantillas, con otros presupuestos, otro tipo de jugador. Albacete y Burgos, ¿no?, que son un poco los que están ahí arriba, pero los cinco de arriba, podríamos decir que, bueno, están marcando la diferencia, tanto en, ya no solo por las plantillas o presupuestos, sino, pues bueno, están haciendo muy bien las cosas. Desde la llegada del nuevo entrenador, pues bueno, se han ajustado muchísimo, una idea clara, se han reforzado muy bien en el mercado de invierno y, bueno, hoy hay los números que están haciendo, ¿no?, que no sé seguro, pero bueno, porque el del libro de este que está el nuevo entrenador, pues no sé. Y, bueno, ahí se ve, pues el potencial que tiene, ¿no?, pero más que, además del potencial, porque están haciendo las cosas muy bien, muy organizados, saben a lo que juegan, muy buena mentalidad y con un objetivo muy claro. La verdad que la pelea que van a tener de aquí a final de temporada, esos cinco equipos, va a ser tremenda y, bueno, los equipos que nos enfrentemos con ellos, pues o damos nuestra mejor versión o va a ser muy difícil sacar puntos con ellos. ¿El Javi Martínez que trastoca o ya tenías pensado la alineación o va a...? Sí, 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 trastoca porque bien de inicio, que, bueno, pues cuanto más tiempo llevara con nosotros será más fácil que pudiera intervenir. O de recambio, como nos vino en los dos partidos que ha actuado, nos vino muy bien, muy bien y la verdad que sí trastoca porque, bueno, los dos ratos que había tenido con nosotros nos había aportado cosas muy, muy interesantes. Y había ayudado al equipo a, bueno, pues un día a ganar, otro día a cambiar un poco la dinámica de cómo se estaba desarrollando el segundo tiempo. Y, bueno, la verdad que nos vino bien, pero, bueno, tenemos gente y también recuperamos a Marc con una semana más de entrenamiento y, bueno, pues en ese sentido, pues, bueno, pues otro tendrá que hacer su labor. Buenos días. Más que nunca se necesita la mejor versión del Huesca en casa. Viniendo de un partido donde estuvo poco el balón como fue el del Molinón, ¿esperas en ese sentido o estás empezando a ver dos versiones del equipo, una fuera y otra en casa? Bueno, sí, sí, claro. Lo de las dos versiones, sí, claramente. Sacamos muchos mejores resultados y el equipo se encuentra más cómodo en casa que fuera de casa. Esa es una. Dos, no somos un equipo que destaquemos por la posición de balón. Tenemos otras cosas buenas, pero es cierto que, bueno, hay situaciones de, bueno, hay fases de los partidos o estilos de, o condicionantes en los partidos en los que, bueno, nos sentimos a veces más cómodos, pues, bueno, en otro modelo de juego que en la posición, ¿no? Aunque hay veces, evidentemente, que, bueno, que tenemos que llevar iniciativas, que, evidentemente, tenemos que ser capaces de atacar una defensa posicional y tenemos que saber comportarnos en esos escenarios, ¿no? Pero, bueno, también sabemos que, bueno, que el Granada, pues, no nos va a quitar, en muchos momentos, nos va a quitar el balón porque sabemos que tiene mucha posición, que llega mucho, eso dicen sus números, que son ofensivos y que hacen muchos puntos. Entonces, bueno, pues, nos va a tocar hacer una, sobre todo lo que hacemos nosotros bien, hacerlo muy, 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 muy bien, lo que hacemos nosotros bien, porque tampoco vamos a cambiar de la noche a la mañana a la hora por la mañana y cada uno con nuestras armas, pues, ahí somos capaces de, bueno, de llevar a un escenario en que nos interese más y, sobre todo, que seamos capaces los que nuestras fortalezas, pues, se impongan a las fortalezas de ellos, ¿no? Que son muchas. Bueno, a ver, evidentemente no me gustó, sobre todo, después de verlo, no me gustó, sobre todo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo, en el que hay, pues, el Sporting, pues, tuvo dos otras ocasiones muy claras, que, bueno, es verdad que luego fueron fuera de juego un par de ellas y otra fue de córner y, bueno, pero luego sí que es verdad que no estuvimos bien, no estuvimos bien, pero, bueno, también son fases del partido y es difícil tener el control durante los 90 minutos y es difícil que durante 90 minutos el equipo de casa, pues, no tenga esos minutos de, no voy a decir de asedio, pero de control o de llegadas o de, también, que ellos sean capaces de generarte ocasiones, ¿no?, que fue lo que pasó. Bueno, nos hubiese gustado que fuese como el primer tiempo, que la verdad que estuvimos muy, muy, muy serios, muy, muy compactos y luego, pues, cuando teníamos la pelota éramos capaces de amenazar y, bueno, ese es un estilo donde nos sentimos más cómodos y nos, bueno, nos reflejamos más un poco en nuestra identidad a día de hoy, ¿no? Bueno, lo del segundo tiempo creo que pasó, lo bueno es que supimos mantenernos, por lo menos, en el resultado y, en ese sentido, el equipo sabe sufrir, sabe pasar ese momento, supo pasar ese momento malo y se supo agarrar, luego con los cambios también que nos vinieron muy bien para parar un poco ese momento malo que estábamos pasando y, bueno, eso se trata de eso, de situaciones delicadas, situaciones de que uno está a merced del contrario, pues, pues, no bajar los brazos, no darse por vencido, mantenerse firme y, luego, y ser capaz de sacar, pues, bueno, lo que pudimos rascar un punto. Sí, ha cambiado el Granada, evidentemente ha cambiado, los inicios fueron titubeantes, ya no hablo por el técnico, sino porque, bueno, al final, cuando un equipo, pues, bueno, recién descendido, las expectativas normalmente son muy altas, las exigencias también y parece como que esos equipos tienen, bueno, que voy a hablar de tenis experiencia también, parece que esos equipos tienen que subir en Navidad o en Noviembre tienen que subir a Primera División y, bueno, y los objetivos se cumplen en mayo, se cumplen, es verdad que hay que ir labrando, que hay que ir sembrando para luego poder conseguir esos objetivos en mayo, pero, bueno, yo creo que esas prisas le penalizaron al Granada en ese momento y ahora, la verdad que, bueno, ya han cogido ya una travesía ya firme, regular y, bueno, ya están, pues, donde se esperaba todo el mundo que tenían que estar, ¿no? La verdad que están dando una sensación muy, 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 bueno, de saber muy bien a lo que quieren, una sensación de, bueno, de equipo, pues, ya sabemos, ya vemos la plantilla que tienen, los recambios que tienen y, bueno, la verdad que ahora la velocidad de crucero que han cogido es muy importante y ya no solo de puntos, sino también de sensación de juego y, bueno, pues, es uno de los, repito, es que no, antes yo veía dos o tres, pero así que veo ahora esos cinco equipos y que veo con un peldaño o dos por encima del resto. La semana ha entrenado dos, ¿qué tal lo has visto? ¿Y si te planteas convocarlo en un momento inmediato del futuro? Bueno, evidentemente con muchas ganas, ya sabemos las facultades que tiene, el año que está haciendo, se le ve con instinto, finalizador, se le ve y luego, pues, con muchas ganas, ¿no? Pues, ha venido bien. Bueno, en cuanto a la posibilidad de contar con él, pues, se ha ido Kevin Carlos y se ha ido Juan Villar y, entonces, bueno, ahora puntas, puntas natos de su posición, es cierto que puede jugar Juan Carlos, puede jugar Javi, puede jugar Joaquín, también hay, pero puntas, puntas, ahora nos quedamos con Canté, con Abu, con Oven y con Carrillo. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, parece que en cualquier momento, por lo menos para entrenar, nos viene muy bien, le podemos ver, le tenemos cerca y luego también, pues, ante cualquier imprevisto, pues, también digamos que hay más huecos, ¿no? Entonces, bueno, pues, iremos viendo. Lo bueno para él es que tenga la cabeza fría, que esté tranquilo, que siga haciendo el año que está haciendo, que siga ayudando a su equipo a, bueno, a estar lo más arriba posible, a ver si se puede conseguir el ascenso y él es en lo que tiene que pensar y lo demás, pues, pues, irá viniendo, pues, sobre la marcha, conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. ¿Y ustedes no os traeis pensado un plan especial con el que nos ha ocurrido? No, especial no. A ver, nosotros al final marcamos unos, tenemos unos, bueno, unos fundamentos, unos criterios tanto con balón como sin balón y luego a partir de ahí, pues, pues, tendremos que ir, pues, bueno, planificando y evidentemente, pues, bueno, desarrollarlo de la mejor manera posible porque sabemos de su peligrosidad, sabemos de su momento de forma y sabemos que, bueno, si es pichichi es por algo, lleva una cantidad de goles muy, muy importante y, bueno, sabemos que Calespacio es peligrosísimo y además que arma el disparo muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues, condiciones de primer nivel y, bueno, por eso está haciendo el año que está haciendo. Pero no solo él, está Callejón, ahora Beisman y ahora, pues, bueno, Melendo y toda la... La verdad que tiene una buena, una cuadrilla muy, muy importante, ya no solo de inicio, sino los que están esperando luego después, ¿no? Así que, bueno, tendremos que estar pendientes de todos. El tema de la afición, va a ser un horario pronto, a las dos de la tarde, bueno, ya vino ya más gente que la anterior con el Mirandés, la gente que tiene sentido para los primordiales para vosotros. Sí, 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 el día del Mirandés se notó, se notó hasta hasta... Yo que normalmente no me suelo dar cuenta de esas cosas. Me di cuenta, como diciendo, uy, hoy hay más gente, hoy hay mejor ambiente, hoy hay más ruido y, bueno, pues, sí que se nota y se agradece. Se agradece porque, bueno, siempre es un apoyo, siempre es un plus. Entonces, como acabo de decir, en los partidos hay momentos para unos y para otros, hay momentos en los que uno está bien y te ayuda a mantener ese momento bueno, momentos en los que estás mal y te ayuda, bueno, a mantenerte firme y lo agradecemos. Y de ahí se ve, pues, se ve el rendimiento durante todo el año, el rendimiento que estamos dando en casa, que es muy superior al de afuera, ¿no? Entonces, el apoyo de la gente es fundamental y, bueno, pues, el horario es el que es, el que está marcado y ahí no se puede hacer nada y, bueno, supongo que vendrá gente porque el rival invita a ello y la verdad que, bueno, es de esos rivales que invita a ver por la calidad de sus jugadores, por la calidad del empaque del equipo y la verdad que, bueno, vuelvo a decir, en este momento yo veo en segunda división, veo cuatro o cinco equipos que podrían estar casi en primera división en estos momentos. Es la sensación que percibo yo. ¿Y de mitad para abajo, desde los que están arriba, cómo ves la vida ahora en estos momentos? Pues muy igualada, muy, muy, muy igualada. Ya veis cómo son todos los partidos, ya veis el mismo, cómo ganamos otros al Mirandés, que andábamos parecidos, cómo empatamos con el Sporting, que andamos ahí parecidos. Es que de ahí para abajo, creo que, repito, creo que Burgos y Albacete están haciendo un año espectacular, los dos, con su estilo, su manera, y por eso están donde están. Y de ahí para abajo creo que muy, 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 muy igualado todo, muy peleado, momentos para uno, momentos para otro, cuesta plasmar esa superioridad, un error de uno, un error de otro, cuesta, cuesta, cuesta mucha igualdad. Y, bueno, pues habrá que pelear cada partido, pues, bueno, como si fuese el único partido, como si fuese el partido, y hacer las cosas muy bien, pues porque ya vemos que, bueno, pues que nos cuesta a todos mucho sacar los partidos.